Buenas tardes para todos, buenas tardes, buenas noches para todos. Yo soy el doctor Efraín Sánchez, director del departamento de POGT en la LAD y para nosotros desde el departamento de POGT en la LAD es un gusto tenerlos a ustedes el día de hoy, agradecerles por su presencia hoy día mundial de la POG y hemos escogido este día para presentarles las recomendaciones en esta actividad webinar, las recomendaciones en las cuales hemos trabajado desde el año 2022, las recomendaciones para el diagnóstico y el tratamiento de la POGT para América Latina, recomendaciones bien enfocadas en lo que es la realidad de nuestro continente, utilizando una metodología que es la metodología GRADE. La idea de esta actividad es que les vamos a presentar toda la parte de las recomendaciones, yo les voy a dar una pequeña introducción en estos primeros minutos, después les voy a presentar al psicólogo Juan Pablo Valenzuela que en conjunto con el doctor David Torres nos ayudaron y nos orientaron estos dos años en la formulación de las recomendaciones, son expertos, vienen de Chile en la aplicación de metodología GRADE y luego vamos a desarrollar el contenido de las recomendaciones en forma de preguntas clínicas, son 12 preguntas en total, son cuatro capítulos y vamos a desarrollar tres preguntas cada uno, la doctora Laura Mendoza y se las voy a ir presentando, Laura vamos a siguiente por favor, aquí están Juan Pablo, primero nos va a acompañar con la parte metodológica, Juan Pablo es psicólogo de la salud de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene experiencia con la metodología GRADE, elaborando recomendaciones para el Ministerio de Salud de Chile. Nuestro siguiente speaker es la doctora Laura Mendoza, Laura exdirectora del departamento de POC del ADE en el periodo 2022 y 2024 y es líder de este proyecto durante su dirección, Laura es neumóloga del hospital clínico de la Universidad de Chile y la clínica alemana de Santiago de Chile, es profesora de la Universidad de Chile y de la Universidad del Desarrollo, es magíster en epidemiología y expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. El siguiente es speaker, soy yo, ya yo me presenté, así que seguimos con el siguiente, que es el doctor Rogelio Pérez Padilla, este Rogelio Paz President de ALAD en el año 2006 al 2008 y es investigador en EPOC y en tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de esta ciudad de México, el INER, y nuestro último speaker, el doctor Mark Cohen, este Mark conocido por todos, este Mark fue presidente de ALAD en el periodo 2020-2022 y fue expresidente de la Asociación Guatemala de Neumología y Servicios de Alturas en el 2006 y ha sido miembro de las recomendaciones o coautor de las recomendaciones de ALAD para el diagnóstico del EPOC en el año 2011, 2014, 2019 y en el grupo actual. Nosotros formamos parte, nosotros cuatro, en conjunto con Juan Pablo, de este grupo nuclear en la elaboración de estas recomendaciones, este siguiente, por favor, Vicky, y esto nace un poco, les quiero contar, es que nace desde el Congreso de ALAD en el año 2022 en Lima, donde planteamos diferentes opciones para actualizar las guías de práctica clínica del EPOC de ALAD del año 2014 y que en el 2019 fueron actualizadas. Y ahí fuimos explorando, siguiente, por favor, cuáles eran las bondades de esa guía, cuáles eran sus fortalezas y debilidades, y una de las cosas que nos costó mucho fue la difusión de las guías, tanto del 2014 como del 2019. En el 2019 quizá la pandemia nos afectó mucho y pensamos que una forma de lograr una mayor diseminación del documento era integrando las sociedades nacionales que son hermanas de ALAD para la elaboración del documento. Siguiente. Por lo cual, la idea era hacer unas recomendaciones prácticas basadas en preguntas clínicas en el formato pico que fuera dirigida a médicos especialistas, pero que también pudiera ser, digamos, aprovechada o esté llevada al contexto de los médicos generales y los médicos de atención primaria, al igual que a los pacientes y a los familiares. Siguiente. Por lo cual, entonces, integramos y solicitamos a las sociedades hermanas de ALAD que nombraran un representante. Aquí vemos una lista de representantes. quienes nos ayudaron, nos colaboraron en hacer estas recomendaciones. A cada colaborador se le pidió una lista de cinco preguntas que ellos pensarían o quisieran que estuvieran en las recomendaciones. Y esas preguntas después fueron seleccionadas, las doce que les presenté o que les comenté, digamos, previamente. Esto es parte de los colaboradores a los cuales les damos las gracias y participaron en todo el proceso que ya dentro de unos minutos les va a contar Juan Pablo. Siguiente. Aquí vemos más recomendaciones, más colaboradores que colaboraron. Y este siguiente. Para terminar con esta parte, esta es una de las tantas fotos de las reuniones con Zoom que tuvimos tanto con las sociedades, con los representantes de las sociedades como con los directores de varios departamentos científicos ALAD que se, digamos, tomaron de su tiempo y que participaron dentro de estas recomendaciones. Así que yo le doy la palabra a este Juan Pablo que nos va a hablar un poco sobre la descripción de la metodología de las recomendaciones. Le agradezco la palabra Efraín. En términos del proceso de la metodología, se nos solicita junto al doctor David el proceso de la elaboración de nuevas recomendaciones clínicas utilizando la metodología GRADE. Y para las personas que no estén tan familiarizadas con el proceso de metodología GRADE, generalmente incorpora los elementos presentes en la figura que está a continuación en su pantalla. Esta figura muestra las etapas del proceso de una elaboración de una recomendación clínica. Y el beneficio de la metodología GRADE es que trata de superar, si bien existen distintos elementos asociados a la formulación de recomendaciones, existen distintas formas de elaborar una recomendación, los sistemas tenían diferentes debilidades y lo que trata de hacer GRADE es sistematizar y potenciar y generar debate a la toma de decisiones informadas por evidencia. No solamente a la generación de una síntesis de evidencia o generar un puntaje o generar alguna categoría que antiguamente se utilizaba. Entonces, esta figura genera un proceso de definición de una pregunta clínica. Este proceso fue participativo, se llamó a las sociedades, como señalaba Efraín, el proceso de esta definición de las preguntas clínicas implica una incertidumbre ante alguna acción, algún proceso terapéutico, alguna tecnología, cuando no se sabe si es que esta funciona, es efectiva en primer lugar o es superior a otros procesos que se están llevando a cabo. Y entonces, ante este cuestionamiento, esta incertidumbre, se genera esta pregunta clínica que tiene una cierta estructura. Luego se corre una estrategia de búsqueda, que tiene que ser sistemática, salen un número indeterminado de artículos que tienen que tener ciertas características de criterios de inclusión. Todo este volumen de artículos pasa a un tamizaje, se revisa el título y el abstract. Si efectivamente tratan de responder la pregunta, hay una selección de artículos que finalmente se lee el documento completo, se extrae generalmente en un Excel, se evalúa el riesgo de sesgo de estos artículos, y mediante estos artículos se genera una síntesis de evidencia para que finalmente un panel tome la decisión en base a ciertas dimensiones. Siguiente, por favor, Vicky. Lo puedes pasar tú, Juan Pablo, parece. Ah, lo puedo pasar yo. Ah, no, no puedo pasar. Entonces, las características de la estructura de una pregunta clínica tienen que tener las características P, I, C, O, en donde están las características de las personas, generalmente aquí eran personas con EPOC. En la intervención se generan los procesos de incertidumbre que les estaba señalando. En la comparación, un grupo o una intervención de comparación. Y los outcomes, esto es importante porque tienen que ser desenlaces relevantes para los clínicos y para las personas y los tomadores de decisión. Muchas veces los desenlaces tienden a ser biomarcadores o elementos asociados a algún desenlace relevante, pero para la formulación de esta guía en práctica clínica se tomaron desenlaces que sean relevantes como reducción de la mortalidad, reducción de las exacerbaciones, mejora la calidad de vida, mejora la función pulmonar, reducción de la hospitalización, entre otros, que son desenlaces mucho más potentes que, por ejemplo, el oxígeno, la saturación u otros elementos asociados como biomarcadores. La búsqueda se realizó en OVID mediante un proceso estructurado buscando las bases de datos de Enbase, PubMed o Medline y la biblioteca Cochrane. Entonces se trató de abarcar un gran porcentaje o volumen del cuerpo de la evidencia y... Siguiente, por favor, Vicky. Se genera un proceso que... Aquí hay un ejemplo en donde, por ejemplo, están las características de la población, luego los estés de ejercicio respiratorio y algún filtro para incorporar relaciones sistemáticas y estudios clínicos aleatorizados. Finalmente, se generan un proceso de tamizaje en el que se sintetiza en una figura que nosotros llamamos Prisma. Más que poder abarcar y poder explicar la figura, acá están los elementos de identificación, de screening y los estudios finales incluidos y esto nos permite, mediante un programa software del grupo Cochrane que se llama Redman o Review Manager 5, que también permite realizar revisiones sistemáticas, generar los forest plots que nos van a dar los estimadores de riesgo o los estimadores puntuales para poder generar el cuerpo de la evidencia y los forest plots junto con la evaluación de riesgo de sesgo para ser incluidos en la síntesis de evidencia. Esto es sumamente relevante, esta diapositiva es la forma de generar la evaluación de riesgo de sesgo y la síntesis de evidencia posterior para la metodología GRADE. En la letra A tienen los tipos de estudios que incluyen estas revisiones. Generalmente pueden ser estudios clínicos aleatorizados o estudios clínicos no aleatorizados u observacionales, que también se le denominan, parten en distintos niveles de la certeza de la evidencia. Eso quiere decir qué tan cerca estamos de la verdad, de conocernos la verdad respecto a ese estimador. Los estudios clínicos aleatorizados, al ser aleatorizados, tienen la fortaleza de poder tener mucha mayor claridad respecto a la causalidad, el efecto causal de una intervención y parten desde un nivel alto y luego pueden ir bajando esa certeza de la evidencia. Ahí tenemos en la letra B la certeza de la evidencia inicial. Pueden ir bajando según los dominios para poder penalizar esta certeza de la evidencia, que pueden ser el riesgo de sesgo, la inconsistencia, quiere decir que existe heterogeneidad entre los estudios, indirectness o que finalmente son poblaciones indirectas o intervenciones que se asemejan mucho pero no son iguales. Por ejemplo, en vez de encontrar personas con EPOC, encontramos personas con asma, pero no es la misma población. Imprecisión, que es cuando el estimador final de el forest plot es amplio y cruza los umbrales de riesgo y beneficio y sesgo de publicación, que en nuestras preguntas no encontramos sesgo de publicación. Y en base a eso se va penalizando la certeza de la evidencia desde alta a moderada, baja a muy baja. Los estudios clínicos observacionales van a bajar la penalización de la certeza de la evidencia y hay algunos dominios que pueden aumentarlos, pero eso es muy extraño que ocurra en el fenómeno de la medicina, lo que finalmente da un resultado de evidencia alta, moderada, baja o muy baja. ¿Qué implica esto? Que mientras más alta la certeza de la evidencia, mayor certeza, valga la redundancia, tenemos en el estimador final. Eso no quiere decir que la evidencia sea mala o peor, sino que los estudios finalmente existe incertidumbre o respecto a ese efecto final, pero no significa que si una recomendación tiene una certeza baja o muy baja, implica que la recomendación sea peor, sino que solamente no tenemos tanta seguridad desestimada y tenemos que tomarlo con un poco de cuidado. Finalmente, en el proceso de toma de los estudios, la síntesis de la evidencia, la extracción de los resultados, etc., se genera esta tabla y esta tabla incorpora la población, la intervención, la comparación y los desenlaces que les he comentado. En los desenlaces, estos son desenlaces continuos en el ejemplo, entonces tenemos entrenamiento de músculos inspiratorios, más rehabilitación pulmonar versus solo rehabilitación pulmonar. En los desenlaces, disnea, capacidad funcional del ejercicio, calidad de vida. Tenemos el estimador, que viene del forest plot, que les mostré anteriormente. Y finalmente, la certeza de la evidencia mediante GRADE con los dominios que ya vimos en la lámina anterior. Entonces, aquí, por ejemplo, todos tienen muy baja, pero en el caso de la disnea, es porque se disminuye por el tamaño de la información, que es muy precisa, y el riesgo de sesgo, dado que todos los estudios tienen alto riesgo de sesgo. Entonces, ahí se va penalizando por dos niveles, la certeza de la evidencia. Y termina en una certeza de la evidencia muy baja. Entonces, este efecto, tenemos que tomarlo con consideración de que probablemente hay mucha incertidumbre respecto a que sea el efecto real. Pero, sin embargo, es un efecto que tenemos a partir de la literatura. Y finalmente, se realiza esta tabla de resumen que resume cada uno de los desenlaces. Cada uno de los desenlaces va a tener distinta certeza de la evidencia. Y la certeza global de la evidencia se va a hacer en base al desenlace con menor certeza. En este caso, la recomendación tendría que ser muy baja porque el desenlace que tiene menor certeza de la evidencia son disnea y capacidad funcional. Otro de los elementos que revisamos también en esta síntesis de evidencia son los conflictos de interés. Y todos tenemos conflictos de interés económicos o no económicos. Lo importante es que se presenten al momento de tomar una decisión. Y eso también está presente en el informe de síntesis de evidencia. Entonces, nuestro informe de síntesis de evidencia llega a la pregunta clínica. Nosotros realizamos una búsqueda sistemática que puede ser reproducida después de dos años, por ejemplo. En dos años más podemos tener una actualización de esta guía porque ya está realizada la búsqueda. Se incorporan los estudios, se extraen los estudios, después se realiza el proceso de evaluación de riesgo de sesgo y la tabla de síntesis de evidencia. Y se evalúa también los elementos de conflictos de interés. Y con eso se le pasa a un panel para que el panel pueda tomar una decisión. La decisión tiene 12 para la metodología GRADE se genera en base a una tabla que se llama evidencia a la decisión que con este informe de síntesis de evidencia vamos, el panel va evaluando y se va generando, se va posicionando distintos juicios. Aquí más que entender cómo y aprendernos de memoria cada uno de los elementos, lo importante es que GRADE tiene dimensiones asociadas a si el problema es una prioridad, los efectos deseables e indeseables, el grado de certeza de la evidencia, los valores que las personas atribuyen a esos desenlaces que les mostré en la lámina anterior, el balance entre los riesgos y los beneficios de la intervención, los recursos que requieren implementar la intervención, la costa de efectividad, si la intervención reduce o aumenta la equidad, si existe aceptabilidad de los participantes y la viabilidad de implementar la intervención. O sea, no solamente tiene que ver con el informe de evidencia final que dice ya este efecto es realmente el efecto que queremos tener, sino que también están todas estas dimensiones que incorporan los recursos, la implementación, la aceptabilidad, etcétera, para poder tomar una decisión que genera una recomendación final. Y la recomendación final es recomendación fuerte en contra, recomendación condicional en contra, recomendación condicional a favor y recomendación fuerte a favor. en base a todo lo que hemos conversado aquí. Entonces, ¿cómo interpretamos las recomendaciones que van a presentar los otros miembros del equipo? una recomendación fuerte indica que es una alternativa claramente superior, por lo que seguir la recomendación es la conducta más apropiada en todas o casi todas, obviamente pueden haber excepciones, de todos los casos, salvo casos muy justificados y puede ser una recomendación fuerte en contra, o fuerte, no utilizar la intervención por ningún motivo, casi ningún motivo, salvo casos específicos, fuerte a favor, que ojalá utilizarla en todos los casos, o podemos también caer en el ámbito condicional en contra o condicional a favor, que la mayoría de las recomendaciones se centran en este lugar. Entonces, seguir la recomendación es la conducta más adecuada en la mayoría de los casos, pero se requiere considerar y entender la evidencia de los efectos, los valores, las preferencias, etc. Estas recomendaciones se generan cuando existe incertidumbre respecto de cuál alternativa resulta mejor, por lo que distintas opciones pueden ser adecuadas en distintas personas o circunstancias. Esto quiere decir que si una, por ejemplo, el entrenamiento de músculos respiratorios, nosotros nos posicionamos como condicional a favor, es que ojalá la mayoría de los casos aplique, pero en muchos otros casos no va a aplicar por las características clínicas de la persona, etc. Entonces, esto puede ser en la mayoría de los casos, es una sugerencia que en la mayoría de los casos, pero van a haber casos que no se puede implementar la intervención. Y las buenas prácticas clínicas que está abajo en transversal son recomendaciones excepcionales y realizadas con intervenciones que no vale la pena mucho investigar. Es como si una persona está bajo un cuadro X y está teniendo una desaturación, obviamente le vamos a poner oxígeno, no es una cosa de que vamos a buscar la evidencia mejor para ver si le ponemos oxígeno o no a esta persona que está sufriendo un cuadro que tiene que ser tratado. Entonces, una buena práctica clínica es, a la mayoría de los pacientes, es el común generar esta intervención. Eso es la metodología GRADE. La metodología GRADE incorpora los valores y preferencias de las personas, la participación de grandes grupos de paneles clínicos, la sistematización de la evidencia y genera recomendaciones que pueden ser fuertes a favor o en contra y condicionales a favor y en contra. Y la mayoría de las que van a ser presentadas ahora son condicionales a favor o en contra. Que no quiere decir que sean mejores o peores que las otras, insisto. Ahora doy la palabra a Laura para que continúe las recomendaciones. Hola, ¿me puede retroceder retroceder la primera diapositiva? ¿Retroceder una, por favor? Tú tienes el control ahora. Ah, ¿yo tengo el control? Sí. Perdón. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias Juan Pablo. Ahora me voy a referir a las preguntas elaboradas por el grupo de prevención secundaria y las recomendaciones con la metodología GRADE. Antes de empezar, quiero recordarles a los asistentes informarles que si tienen preguntas por favor háganlas llegar a través del ícono de preguntas y respuestas. Question and answer. Aquí yendo a la revisión de las preguntas de mi grupo están indicados quienes participamos en este grupo de prevención secundaria. Si bien todas las preguntas fueron elaboradas en forma amplia con todos los participantes de delegados de sociedades nacionales y delegados de departamentos como les indicamos trabajó un grupo con los resultados que nos entregaban los metodólogos para elaborar las recomendaciones y luego revisarlas por todo el grupo nuevamente. Aquí hay una fotografía de la última reunión que tuvimos en nuestro grupo de prevención secundaria a fin de septiembre. Bueno, la primera pregunta de prevención secundaria es en pacientes con EPOC cuál es la efectividad de la educación individual en inhaloterapia comparada con el cuidado habitual en pacientes con EPOC. Puede llamar la atención que una pregunta tan simple haya sido incluida en las preguntas de estas recomendaciones. Caería de cajón pensar que la educación es útil. Sin embargo, hay una duda razonable y por eso probablemente fue seleccionada. Si nos preguntamos esta intervención requiere, aunque sea de bajo costo, ser organizada de forma sistemática, generalizada en las instituciones de salud. Y yo me pregunto y les pregunto a los asistentes con qué frecuencia realmente en nuestra práctica clínica realizamos educación en forma sistematizada a los pacientes con EPOC sobre inhaloterapia. Por eso veo válida la pregunta. ¿Cuál es la recomendación? En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ALAT sugiere, es una recomendación débil como explicaba Juan Pablo, realizar educación individual en inhaloterapia comparado con realizar un cuidado habitual sin incluir la educación en aerosolterapia. Es una recomendación condicional a favor con una sorteza de evidencia baja. ¿Cuáles son los comentarios del panel? La educación individual en inhaloterapia puede ser entregada de distintas formas. Forma verbal mediante demostración realizada por los profesionales sanitarios, médicos u otros previamente entrenados. Puede ser reforzada también mediante material informativo adicional con instrucciones escritas en folletos e incluso también puede ser mediante demostraciones en video. Vamos ahora entonces a lo que nos explicaba Juan Pablo. La búsqueda electrónica fue realizada para esta pregunta y se identificaron con la selección que correspondió ocho estudios que evaluaron esta intervención lo que dio un total de 1715 pacientes. Son cuatro outcomes que incluimos o desenlaces de los cuales tres se consideraron críticos. Exacerbaciones, hospitalizaciones, calidad de vida y la técnica correcta con el inhalador se consideró importante porque es importante verificar que el paciente realmente aprendió la técnica inhalatoria pero aún es más relevante qué pasó con estos otros outcomes clínicos. Con respecto a como pueden ver en la tabla de resumen de evidencia y ya venía mostrando Juan Pablo cuando lo puso como ejemplo la certeza y evidencia para estas intervenciones fueron favorables para la educación e inhaloterapia pero con un rango que va de muy baja que es la técnica correcta en inhalador baja para los hospitalizaciones y calidad de vida pero moderada que es interesante para las exacerbaciones y eso lo consideramos muy relevante. Acá pueden ver los forest plots de estos cuatro desenlaces en los cuales queda bastante demostrado con consistencia que los forest plots favorecen la intervención y educación y inhaloterapia para exacerbaciones en el sentido de exacerbaciones hospitalizaciones incluso y calidad de vida y cruza la línea para el puntaje uno en cuanto al riesgo relativo para la correcta técnica inhalatoria. Ahora voy a pasar a la segunda pregunta de prevención secundaria. en pacientes con EPOC ¿cuál es la efectividad de los programas de incentivo de la actividad física comparado con cuidado habitual? Bueno, ¿cuál es la justificación de esta pregunta? Se sabe que la prevalencia de sedentarismo o baja actividad física en los pacientes con EPOC es alta. Incluso tenemos un estudio latinoamericano LASIC que demostró que los pacientes con EPOC en Latinoamérica también tienen sedentarismo. Se sabe también que la inactividad física se asocia con desenlaces importantes. Se asocia con mayor riesgo de hospitalizaciones, una variable independiente para hospitalizaciones y de mayor riesgo de fallecer. Sin embargo, hay una duda razonable sobre cómo lograr revertir esta situación. ¿Cuáles programas de incentivo de la actividad física pueden ser efectivos y realmente lo son para mejorar la actividad física en los pacientes con EPOC? ¿Cuál es la recomendación? En pacientes con EPOC ALAT sugiere nuevamente implementar programas de incentivo de la actividad física más cuidado habitual en comparación con realizar solo cuidado habitual. Es una recomendación condicional a favor y la certeza de la evidencia vamos a ver que es baja. ¿Cuáles son los comentarios del panel cuando analizamos los resultados con toda la información de esta pregunta? Los programas de incentivo de la actividad física pueden incluir diversidad de intervenciones. Pueden ser caminatas grupales supervisadas, asesoramiento personalizado, programas de actividad física después de un programa de rehabilitación con registro de caminata y el registro de actividad física puede ser utilizando páginas web, sitios web o los contadores de pasos o podómetros o incluso como lo sabemos las aplicaciones móviles en los celulares para contar los pasos. Aquí podemos ver que se realizó una búsqueda electrónica en METLA y en BASE y se identificaron siete estudios que evaluaron los programas de incentivo de la actividad física en pacientes con EPOC lo que incluyó un total de 1.070 pacientes. Para esta pregunta los tres desenlaces son críticos, exacerbaciones, calidad de vida y la capacidad de ejercicio y capacidad funcional evaluada con la caminata de seis minutos. Como vemos en la tabla de resumen, en este caso si bien se favorece la intervención de incentivo de la actividad física para estos desenlaces críticos, la certeza de la evidencia es baja, realmente, va de baja o muy baja y lo podemos graficar también mediante los resultados demostrados con los forest blogs en el que pueden ver que para exacerbaciones el riesgo relativo cruza el puntaje de 1 y lo mismo un poquito más favorable para lo que es la calidad de vida pero también es una certeza que es controversial y lo mismo para la distancia en la caminata de seis minutos. sin embargo cuando nosotros en el panel revisamos todos estos resultados probablemente consideramos la recomendación como se las presenté porque es una intervención que probablemente es beneficiosa consideramos también probablemente la vimos como de bajo riesgo y además consideramos que esta intervención el grupo el panel consideró que es de costo bajo y que falta todavía mayor evidencia debido a la variedad de intervenciones que buscamos o que encontramos en la bibliografía es probablemente por esto que en la relación costo-beneficio el panel consideró que una relación era la recomendación era favorable para esta intervención lo cual fue similar al resultado de la educación en inhaloterapia. Por último ahora vamos a revisar la tercera pregunta de prevención secundaria que es la siguiente en pacientes con EPOC ¿cuál es la efectividad del entrenamiento de músculos respiratorios o EMI comparado con cuidado habitual? Probablemente la justificación de esta pregunta es porque es una pregunta que sigue siendo controversial el entrenamiento muscular inspiratorio lleva mucho tiempo como intervención y en estudios de investigación para los pacientes con EPOC es una intervención que probablemente es controversial porque requiere dispositivos específicos requiere profesionales entrenados requiere un seguimiento probablemente semanal evaluando la fuerza de los músculos respiratorios el PIM y tiene una duración que es de semanas o incluso meses también hay bastantes dudas razonables con respecto a qué grupo de pacientes podría ser realmente el beneficiado si se puede identificar y por otro lado también el entrenamiento de los músculos inspiratorios se puede ofrecer en conjunto con un programa de rehabilitación respiratoria pero también solo es por eso que nosotros consideramos que probablemente se incluyó ¿cuál es la recomendación de este panel? En personas con EPOC ALAT sugiere que no hay diferencias clínicas significativas entre añadir en el entrenamiento de los músculos respiratorios de cuidado habitual o a la rehabilitación pulmonar comparado con realizar solo cuidado habitual o rehabilitación pulmonar y es una recomendación condicional en contra con una certeza de evidencia también baja ¿cuáles son los comentarios del panel? porque esto lo compartimos y recibimos observaciones de todos los integrantes del grupo de trabajo del grupo amplio existen diversos tipos de entrenamiento muscular inspiratorio además y es importante diferenciar si se utilizan solo o en combinación con el programa de rehabilitación la síntesis de evidencia consideramos no describo un impacto clínico significativo sin embargo profesionales clínicos han señalado que este entrenamiento podría tener un impacto relevante cuando se adapta en forma individualizada a cada paciente cada persona acá podemos ver que en este caso la búsqueda electrónica que se realizó en Mela y en M-Base y en Cocra resultó que todos los estudios incluidos por los metodólogos eran exactamente los mismos de la revisión sistemática Cocra del año 2023 o sea súper actualizada por lo tanto el grupo decidió utilizar los resultados de la revisión sistemática porque eran exactamente los mismos estudios y esto incluyó un total de 2.467 pacientes con EPOC los desenlaces son críticos todos como disnea capacidad funcional y la calidad de vida y fueron evaluados como pueden ver tanto como para el entrenamiento muscular inspiratorio junto con rehabilitación pulmonar versus rehabilitación pulmonar o el entrenamiento muscular inspiratorio versus control o shame y acá hay algunos de los forest plop donde en realidad podemos ver que para la disnea cuando se realiza entrenamiento muscular inspiratorio junto con rehabilitación pulmonar versus solo rehabilitación el diamante cruza la diferencia de cero por lo tanto no hay un impacto un resultado a favor claro y también con respecto a la caminata ahora cuando se realiza el entrenamiento muscular inspiratorio solo perdón versus como pueden ver en este gráfico en pacientes con debilidad muscular o sin debilidad muscular pero solo comparado con placebo pareciera ser que es lo en cuanto a capacidad de ejercicio favorecería el entrenamiento muscular inspiratorio pero se consideraron estos otros desenlaces clínicos más relevantes como es la disnea y la calidad de vida es por esto que el panel consideró que considerando el alto costo y todas las otras características que les describí en las dimensiones que se analizaron la recomendación es condicional y en contra eso es con respecto a prevención secundaria muchas gracias muchas gracias Laura ahora yo les voy a hablar buenas tardes a todos de nuevo buenas tardes buenas noches si me retroceden por favor no sé cómo a ver tienes control tú Efraín ok vamos a como estoy estoy adelantando y aquí estoy atrás ah no disculpen déjenme acá ok ok bueno acá yo estuve coordinando y disculpen estos estos detalles técnicos yo estuve coordinando el grupo de pronóstico 1 estos fueron los miembros de mi de mi grupo con el cual estuvimos discutiendo todo este proceso hasta llegar a la recomendación y yo tengo al igual que Laura tres preguntas la primera pregunta que nos pareció pertinente fue cuál 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 es el riesgo para desarrollar EPOC en fumadores con espirometría anormal no obstructiva en comparación con fumadores con espirometría anormal y esto viene un poco de la mano de una terminología que se viene trabajando desde los estudios de corte del COPD y y que y que se ha trabajado también con datos latinoamericanos que está la data del estudio platino que es el famoso patrón o patrón como este mucha gente lo llama que son pacientes fumadores o ex fumadores que no tienen una espirometría con obstrucción crónica al este flujo de aire pero que se ha demostrado en estos estudios que les que les muestro acá que son pacientes que pueden desarrollar en un porcentaje no despreciable pueden desarrollar EPOC si continúan fumando y que pueden tener un pronóstico tan o peor como los pacientes con EPOC entonces por eso es la justificación de esta pregunta ver cuál es el riesgo de desarrollar EPOC en estos pacientes que tienen patrón PILS y siguen fumando entonces la recomendación que hace el panel es que se ha descrito un aumento de la incidencia este de EPOC en personas fumadoras con espirometría anormal con patrón prisma comparado con personas fumadoras con espirometría normal quiere decir que el tener este patrón prisma y esta recomendación es muy práctica porque cuando usted tenga en su consulta un paciente con este tipo de patrón en espirometría y que siga fumando este es un paciente que puede desarrollar EPOC la recomendación es condicional a favor con una certeza de evidencia muy baja por el tipo de estudios observacionales en la mayoría de los casos y los comentarios del panel es que debemos vigilar a estos pacientes con patrón prisma que continúan fumando sobre todo se debe incluir estrategias para dejar de fumar tanto farmacológicas como no farmacológicas y la mezcla de ambas y en vez de darle de alta a estos pacientes son pacientes que debemos seguir con cuidado en la consulta recomendando repetir espirometría entre cada 6 a 12 meses la siguiente pregunta y las siguientes dos preguntas tienen una particularidad que se refieren y eso nos pasa mucho en la consulta son pacientes que vemos con diagnóstico de EPOC pero que continúan fumando y la siguiente pregunta es cuál es el riesgo de hospitalizar y de morir en pacientes con EPOC que continúan fumando en aquellos que comparados con aquellos que dejan de fumar y sabemos que el seguir fumando es una está relacionado con pobres desenlaces con una peor calidad de vida y por supuesto que está relacionado con aumento de las exacerbaciones entonces esta pregunta por eso es muy pertinente y es muy importante en esta recomendación ALAT sugiere que por los estudios evaluados que fueron pocos estudios para responder esta pregunta pero por los estudios evaluados ALAT sugiere que el tabaquismo activo podría aumentar el riesgo de hospitalización y de mortalidad por causa respiratoria y por todas las causas con una recomendación condicional a favor con certeza de evidencia muy baja dado que aumenta y son desenlaces como lo comentó Laura son desenlaces críticos son muy importantes exacerbaciones y mortalidad por supuesto que es importante que le insistamos a estos pacientes que deben dejar de fumar y son estrategias que nosotros los neumólogos y desde los médicos de atención primaria se deben considerar en los pacientes que siguen fumando y que tienen EPOC y de esto se deriva la tercera pregunta es muy común que nuestros pacientes tengan el diagnóstico de EPOC y que continúen fumando pero entonces ¿qué debemos hacer con estos pacientes? estos pacientes debemos medicarlos prescribir los broncodilatadores aunque sigan fumando pero siempre queda la pregunta de que si son eficaces son efectivos los broncodilatadores en los pacientes con EPOC que siguen fumando es importante que vean este gráfico que está en azul en la mayoría de los estudios epidemiológicos como en ensayos clínicos en aproximadamente un 40% de los pacientes incluidos en estos estudios siguen fumando es decir que mucha de la evidencia que leemos que tenemos en el día a día tiene casi la mitad de los pacientes continúan fumando e incluso en pacientes que en este estudio digamos español que tiene ya un tiempo que un 25% de los pacientes que ingresaban en este estudio de cohorte por exacerbaciones continuaban fumando por lo cual la efectividad de los broncodilatadores que le contribuimos a todos nuestros pacientes sigue estando en duda a la hora de ver que el paciente continúa fumando y aquí es importante porque les voy a mostrar un forest plot que se logró con dos estudios que logramos conseguir uno de ellos un megatrial como el estudio OPLIF que ya tiene algo de tiempo y un estudio que incluyó bilanterol y aquí vemos que definitivamente en un en una variable como la el descenso del BF1 estos son pacientes que aunque mejoran los síntomas si mejoran los síntomas no vamos a detener o no se detiene la caída de la el deterioro de la espirometría porque estos pacientes siguen fumando por lo cual el panel recomienda o la o la recomendación es que en personas con EPOC tratados con broncodilatadores que continúan fumando Alá sugiere que usted esté muy pendiente porque el cambio del en los valores absolutos del BF1 como en la mediana de la pendiente de la declinación del BF1 van a van a seguir descendiendo en los pacientes que siguen fumando aunque usted le ponga broncodilatadores es una esta recomendación condicional a favor de una certeza de la evidencia muy baja aquí las recomendaciones o los comentarios del panel es que tenemos que aunque el paciente nos llegue a la consulta tiene el diagnóstico a la vez que le prescribimos a este paciente el broncodilatador de acción prolongada que se adapta mejor al paciente el que usted elija debe también incentivarlo en dejar de fumar y es importante que se requiere tipificar algunos artículos que hablan que es un fenotipo particular de la enfermedad que deben ser diferenciados en los próximos estudios o en próximos estudios a los fumadores y a los ex fumadores en este nuevos estudios para evaluar las diferencias de efectividad con las nuevas combinaciones de este broncodilatadores ahora le doy la palabra al doctor Rogelio Pérez Padilla con el grupo de pronóstico 2 muchas gracias Efraín este es el grupo que participó en el grupo de pronóstico y la primera pregunta es cuál es la efectividad de la oxigenoterapia domiciliaria comparado con no usar oxigenoterapia quería recordar que bueno la hipoxemia es un riesgo alto cuando es aguda y es muy grave pues de muerte inmediata pero es una preocupación muy grande en los enfermos pulmonares con EPOC y fue desde hace muchos años un tratamiento que se les ha ofrecido pero es un tratamiento caro de difícil acceso en algunos lugares y vimos que aún en países desarrollados durante la pandemia hubo una escasez de oxígeno podemos ver la recomendación sugiere alat el uso de oxígeno suplementario por al menos 15 horas diarias en los pacientes que tienen EPOC e hipoxemia grave la definición de hipoxemia grave en este caso fue la de una PAO2 de menos de 55 o menos de 60 en la presencia de hipertensión pulmonar corpulmonale que ha sido digamos la recomendación estándar aunque procede solamente de dos estudios que se hicieron a nivel del mar y se publicaron en 1981 es toda la evidencia que hay sobre esto y son para los estándares actuales el número de pacientes fue muy pequeño ahora recuerden que en Latinoamérica hay muchos lugares a una altura moderada o grandes alturas y esto pues es una extrapolación de resultados que se generaron a nivel del mar ahora la siguiente pregunta era qué pasa con la hipoxemia que llamamos moderada es decir la PO2 de más de 55 milímetros de mercurio y no y en ausencia de polisitemia o hipertensión pulmonar en este caso ALAT sugiere no usar oxígeno domiciliario suplementario en casa a largo plazo y es una recomendación condicional a favor con una certeza de la evidencia baja los comentarios que se hicieron tienen que ver con que se ha discutido la conveniencia de dar oxígeno suplementario en este grupo de hipoxemia en reposo moderada cuando se realiza ejercicio o sueño si se desaturan considerablemente pero en estos pacientes se logra algunos beneficios pero no se logra una mejoría en la sobrevida y por ese motivo es una una depende mucho de los recursos disponibles pero no sería una indicación de alta prioridad y aquí podemos ver estos estudios que se realizaron con hipoxemia moderada y vean ustedes que con relación a la sobrevida no se obtiene una diferencia estadísticamente significativa entre usar el oxígeno suplementario y no usarlo la segunda pregunta que se formuló por el grupo es si hay diferencias en el riesgo de hospitalizar y de morir entre la triple terapia abierta y cerrada es decir en usar la triple terapia en un solo dispositivo los tres medicamentos o usarlo en más de un dispositivo en pacientes con EPOC estable entonces en personas con EPOC estable que requieren triple terapia inhalada ALAT sugiere que no existen diferencias clínicamente significativas entre utilizar el inhalador único o la triple terapia con múltiples inhaladores entonces una recomendación condicional a favor con una certeza de la evidencia baja y los comentarios es que el utilizar un solo dispositivo puede mejorar la adherencia hay algo de información al respecto de que simplificar digamos la terapia inhalada puede mejorar la adherencia entonces esto es importante considerarlo y también se deben considerar los costos en ocasiones el usar un solo dispositivo contra el que uno esperaría es más caro que utilizar más de un dispositivo también hay asuntos de disponibilidad y preferencias del paciente que se tienen que tomar en cuenta y una cosa que el panel también estuvo de acuerdo es que cuando se juntan en un solo dispositivo tres medicamentos cuesta trabajo ajustar la dosis subiéndola o bajándola porque simultáneamente se sube o baja la dosis de los tres medicamentos y esto se puede graduar de una manera más eficaz cuando se tienen por separado entonces aquí tenemos por ejemplo las hospitalizaciones no se ve una diferencia en el FEV1 también se cruza la línea de equivalencia las muertes y las exacerbaciones entonces no se encuentra no se encontró una ventaja del dispositivo único en estos desenlaces que son más fuertes y en la calidad de vida tampoco la tercera pregunta ¿qué clasificación de exacerbaciones de POC tendría mayor impacto clínico? ha habido varias clasificaciones de la gravedad y en el momento actual se usa frecuentemente una clasificación que se basa en el máximo atención requerida para la exacerbación por ejemplo si requirió hospitalización si requirió cuidados intensivos si requirió ventilación mecánica pero estas evaluaciones o clasificaciones son a posteriori y recientemente se generó una propuesta de clasificación que es la propuesta Roma se las voy a mostrar en un momento y la entonces la recomendación se refiere sobre todo a la utilización de esta clasificación de Roma para para todos los enfermos con EPOC que están exacerbados entonces la recomendaciones para la evaluación de la gravedad de la exacerbación de época la sugiere no usar la propuesta de Roma como único instrumento hasta que se tenga mayor evidencia y validación se considera una recomendación condicional en contra con certeza de evidencia baja y los comentarios del panel pues es que es una propuesta nueva que requiere una evaluación más prolongada para ver si puede discriminar de manera confiable el riesgo de mortalidad y la validación adicional para ciudades de altura moderada o altura mayor y demostrar que ofrece beneficios sobre las clasificaciones existentes en la actualidad esta es la clasificación de Roma y marqué en cuadros varios indicadores en este caso la saturación de oxígeno de menor o igual a 92% y en la clasificación de exacerbación grave la presencia de un PCO2 de más de 45% ahora recordemos que cuando se vive arriba del nivel del mar sobre todo a más de 1500 2000 2500 metros y hay muchos lugares en Latinoamérica que están en estas alturas los valores normales tanto de saturación como de PCO2 se van disminuyendo entonces por ejemplo en la Ciudad de México la PCO2 normal es de 31 milímetros de mercurio a nivel del mar bueno llegar a 45 implica subir de 40 a 45 es una caída de ventilación alveolar del 11% mientras que si ponemos este punto de corte en la Ciudad de México por ejemplo implicaría una caída en la ventilación alveolar de la tercera parte es una caída muy importante este criterio no sería muy sensible si lo tenemos que esperar para clasificar este problema respiratorio de la exacerbación en pacientes con EPOC entonces este tipo de puntos de corte requieren validarse y pienso que ajustarse en su momento para que puedan ser aplicables ampliamente en Latinoamérica y tomando en cuenta la altitud en particular y aquí le cedo la palabra al doctor Mark Cohen que va a hablar del grupo de terapia muchas gracias Rogelio solo voy a tratar de regresar acá solo que tenga control ahí Vicky me lo pase recordemos hoy día mundial de la EPOC estamos celebrando una enfermedad sumamente relevante acá disculpen pero no puedo tener control acá de los slides me avisa Vicky ya ok muy bien este es nuestro grupo gracias a Dios tuvimos las tres preguntas que nos tocó nos tocó bailar tal vez con dos muy importantes pero como van a ver no se pudo evaluar mucho porque no hay mucha evidencia la primer pregunta que tuvimos fue cuáles medidas no farmacológicas son útiles para lograr la cesación tabáquica en pacientes con EPOC por supuesto por supuesto la justificación es se conoce que la cesación tabáquica es sumamente importante y tiene múltiples beneficios no sólo en la parte pulmonar no que en todos otros aspectos y siempre se ha recomendado tener un éxito en la cesación tabáquica cuando usamos combinaciones de tratamiento farmacológico y no farmacológico con tratamiento conductual pero desgraciadamente en Latinoamérica hay muchos países donde la disponibilidad y el acceso de los fármacos para la cesación tabáquica es limitada o nula y por ende el proceso de cesación puede ser afectado por lo cual queríamos conocer si sólo las medidas farmacológicas ya sea de consejería individual o grupal con o sin intervenciones conductuales o dándole material informativo adicional con instrucciones escritas en folletos o manuales o llamadas o mensajes de recordatorio eran superiores a sólo el tratamiento usual que es el conseje consejería breve en los pacientes así que nuestra evaluación fue en pacientes que no recibieron tratamiento farmacológico y comparamos aquellos que se les dio una terapia no farmacológica versus un programa individual habitual y se vieron dos desenlaces que queríamos investigar que era mortalidad y tasa de abstención en mortalidad desgraciadamente sólo se logró obtener un estudio con 94 personas y vemos que la evidencia por supuesto es superior la eficacia en mortalidad pero tiene muy es sólo un estudio y nuevamente cruza el 1 por lo cual no tiene mucha evidencia y es de baja evidencia comparado con la tasa de abstención si hay una disminución en los 5 estudios evaluados con 696 pacientes donde el tratamiento no farmacológico versus el habitual sin tratamiento farmacológico es superior a sólo el tratamiento habitual y vemos que no hay un sesgo hay bastante homogeneidad en los estudios y vemos que el diamante está fuera de la línea de referencia por lo cual ALAT sugiere que las medidas no farmacológicas favorecen la abstención tabáquica y esta es una recomendación condicional a favor con una certeza de evidencia moderada pero mínimo efecto en mortalidad siendo una recomendación condicional a favor pero con certeza de evidencia muy baja y los comentarios del panel es que en pacientes con diagnóstico de POC se debe de insistir en estrategias de cesación tabáquica no farmacológica las que ya les mencioné para aumentar el abstencionismo tabáquico pero se requieren más estudios para evaluar los otros efectos en desenlaces clínicos importantes como es reducción de exacerbaciones hospitalizaciones mortalidad y costo eficiencia y las siguientes dos preguntas una es ver el tratamiento broncodilatador prolongado en comparación con tratamiento de broncodilatación corta en pacientes con EPOC no tabáquico en latinoamérica y la tercera pregunta era lo mismo solo que con doble terapia o triple terapia broncodilatadora que es lo que tenemos acceso en algunos lugares pero nuevamente en pacientes con EPOC no tabáquico ya que todos los estudios que tenemos con estas combinaciones la gran mayoría son en pacientes que son EPOC por tabaco y esta es la justificación muy importante para latinoamérica ya que tal vez tenemos un porcentaje aún mayor de EPOC no tabáquico que el tabáquico en algunas regiones de latinoamérica y desafortunadamente se desconoce cuál es el mejor manejo inhalatorio para estos pacientes con el etiotipo de EPOC no tabáquico no tenemos evidencia porque no hay estudios que nos puedan dar la evaluación correcta para el grado grade que estamos haciendo con la metodología en estas recomendaciones entonces no se logra obtener la evidencia para contestar estas preguntas ante la falta de datos específicos ALAT sugiere tratar al paciente con EPOC no tabáquico siguiendo las guías del EPOC tabáquico hasta tener más información pero hay una excepción en aquellos casos post tuberculosis con obstrucción donde el uso del esteroide inhalado no se aconseja por el riesgo de reactivación de tuberculosis por ende debería ser solo doble terapia broncoilatadora sin corticosteroides inhalados y el comentario del panel es para poder contestar estas preguntas el departamento de EPOC de ALAT ha iniciado un proyecto de investigación multicéntrico en Latinoamérica para poder obtener la información de la incidencia de EPOC no tabáquico en nuestra región y cuál es el mejor manejo de este etiotipo de EPOC este proyecto ya está en curso y esperamos tener resultados lo antes posible pero recuerden que esto puede tomar uno o dos años pero ya estamos en curso de esto así que muchísimas gracias dejamos ahí abierto el el ícono de preguntas y respuestas y les deseamos un muy feliz día de la EPOC tenemos tiempo un poquitito para ver si hay o no preguntas o respuestas muchísimas gracias y no me puedo dejar de olvidar la invitación al congreso de ALAT en Cancún el otro año así que comiencen sus preparativos para llegar al congreso de Cancún muchas gracias gracias a todos mis compañeros y agradecerles el compromiso de trabajo en estos dos años y bueno vamos a abrir este espacio que tenemos para preguntas y respuestas de aquí están llegando yo las voy a yo las voy a ir moderando y voy a ir mando aquí el doctor Baeza les manda felicitaciones a todos por la por la por la presentación yo quería yo quería hacer mientras la la gente se anima a hacer hacer una hacer las preguntas yo quería hacer un par de preguntas una una sobre todo por los por los quizá las dos preguntas en las que tuvimos un poco más fueron más controvertidas a la hora de hacer las recomendaciones una fue la de los la de los músculos y la de y la de triple terapia aquello es la pregunta eh primero vamos a responder la la pregunta de la audiencia eh el el acá acá nos preguntan tengo una duda entonces eh no es recomendable indicar fluticasona o fluticasona salmeterol en pacientes con secuela de TB y que tienen EPOC esto es la pregunta para Mark si exactamente uno ya no estamos recomendando la combinación sola de lava ICS ya lo recomendamos que si vamos a usar esteroide inhalado en EPOC debe de ser la triple terapia solo para comenzar con esto pero en pacientes que tienen secuelas obstructivas por espirometría post tuberculosis no se recomienda la combinación de lava ICS o la triple terapia donde incluye el esteroide inhalado ya que puede reactivar la enfermedad de tuberculosis por lo cual nos deberíamos de quedar solo con un tratamiento de un lama y un lava combinado o solo uno pero esos son los estudios que nos faltan para determinar cuál es la mejor terapia para nuestro paciente post tuberculosis aquel paciente con humo de leña se beneficia o no eso es lo que nos falta para poderles decir y recomendar cuál es la mejor terapia y ojalá el estudio que está en curso nos logre acercar un poquitito a poder responder estas preguntas Muy bien gracias Mark Laura quería preguntarte entonces ¿cómo qué mensaje le damos al médico que dirige o al fisioterapeuta que dirige y que están en un plan de rehabilitación o trabajas con pacientes con EPOC sobre el entrenamiento de los músculos respiratorios sirve no sirve como esto como abordarlo esto Bueno esto lo revisamos en el panel y lo compartimos con los participantes y claro sigue siendo una intervención controversial cuando Alad da una recomendación porque esta pregunta sigue siendo de gran interés dado que fue seleccionada es una recomendación generalizada es como como utilizando la metodología GRADE y haciendo entonces un análisis con los resultados de la metodología GRADE y el análisis de todas las dimensiones como lo explicó muy bien Juan Pablo para dar esta recomendación que era una recomendación condicional en contra con un nivel de evidencia baja sin embargo si nosotros consideramos que la experiencia que podemos tener en forma individual cada uno con sus pacientes en una condición específica eso por supuesto no podemos estar en contra de eso ahora cuando nosotros analizamos en el panel y lo recuerdo muy bien vimos justamente que esta intervención llegar a implementarla claramente va a ser una intervención que tiene un costo alto por el dispositivo por el entrenamiento por las citaciones semanales de los pacientes por las mediciones por lo prolongado y que probablemente tampoco iba a ser como tan tan agradable para los pacientes el entrenamiento muscular inspiratorio entonces por eso nosotros damos esta recomendación porque consideramos que en Latinoamérica los recursos son limitados y por ejemplo prevención secundaria esta otra intervención que es educación sistematizada en la inhaloterapia vaya que tiene un impacto clínico en las exacerbaciones y la exacerbación es un outcome crítico de especial interés entonces en realidad nos parece interesante que las preguntas que derivaron de los delegados nacionales de las sociedades nacionales muchas se enfocaron justamente a lo que es prevención a pronóstico a intervenciones que no son costosas porque justamente quieren identificar intervenciones que realmente nos ayuda considerando la realidad de recursos limitados que no es la misma a lo mejor de los países desarrollados muy bien Laura el doctor Pérez Padilla tiene la mano levantada estás en mute sí quería comentar de la de la parte previa de tuberculosis ok digamos la el grupo de tuberculosis y el grupo de tuberculosis internacional no le llama época a la a la obstrucción que se presenta como secuelas y cicatrices de la una tuberculosis avanzada le llaman enfermedad pulmonar post tuberculosis y tiene tiene un sentido que a mí me parece correcto porque pues obviamente la patogenia de ese daño pulmonar es por una infección crónica progresiva a diferencia de de los pacientes típicos de POC que son los que fuman pues por la toxicidad del humo después de décadas de estar fumando entonces yo creo que si es una situación pues que debemos mantener en discusión porque si es está bien prescribirles broncodilatadores por esa secuela pero llamarles para mí genera confusión ¿no? ese era el comentario que iba a ser ¿no? De acuerdo Rogelio de acuerdo muchas gracias Alejandra Lastra nos pregunta hay una hay un ella nos comenta hay algún comentario en ventilación mecánica no invasiva en EPOC ni percapnia no si bien recuerdo que fue una de las preguntas enviadas de las cinco que le pedimos a cada uno de los colaboradores no fue una pregunta seleccionada pero si pensamos que en un futuro puede ser un punto interesante porque es un punto muy controvertido ¿no? y aquí le esta es una pregunta para Juan Pablo cuando se evalúa la evidencia ¿se trata de incorporar predominantemente en literatura de América Latina? generalmente nosotros tenemos ciertos elementos de restricción tuvimos elementos de restricción de idioma solamente seleccionamos evidencia que estuviera en español portugués o inglés nosotros no tenemos un filtro para filtrar evidencia específica en Latinoamérica sin embargo si el idioma estaba en español inglés o portugués probablemente hubiese salido evidencia así que no lo incorporamos como un filtro para solamente centrarnos en evidencia de Latinoamérica pero si salía evidencia latinoamericana la incorporamos eso es como en términos concretos y lamentablemente en el cuerpo de la evidencia mucha de la evidencia de Latinoamérica es evidencia de casos clínicos observacionales que no son tipo cohorte o sea son casos control o cohortes que no tenían una comparación entonces nos falta mucho para poder y ese también es un incentivo para todos los investigadores que estén asistiendo a esta presentación para que podamos generar mejores investigaciones en Latinoamérica para que estén situados como bien decía los doctores aquí situados a nuestra realidad puntual y invitarlos como dice Juan Pablo a publicar a que a que manden sus sus trabajos originales a nuestra revista Raspirar que está en un proceso de crecimiento y que cada vez se están publicando trabajos de mayor calidad para lograr infección y que en un futuro esté en en Metla y esté en PopMed y esté en todos los en todos los metabuscadores ¿no? acá tenemos otra pregunta ante la ausencia de anticoleinérgico de acción larga en atención primaria y esto va mucho en el día a día nuestro ¿se recomienda combinar un lava con un sama un lava con un corticoide este inhalado o derivar a un especialista para acceder a una doble terapia broncodilatadora con o sin el corticoide? ¿cuáles serían los mensajes según ese nivel de atención y y este cuando derivar ¿no? al mayor nivel de complejidad creo que nos toca el grupo de terapia lo hemos discutido ya en las guías anteriores si tenemos el acceso a broncodilatadores de acción prolongada es superior al uso de los broncodilatadores de acción corta si tenemos acceso pero si no tenemos acceso tenemos que utilizar lo que tenemos pero si ustedes en atención primaria tienen acceso a lava y no tienen acceso a lama pueden usar el sama o el hipotropio como rescatador pero usando el lama el lava perdón que tienen acceso por lo que pones ahí actualmente nuevamente repito no se recomienda la combinación de lava ICS en pacientes con EPOC si que yo me quedaría solo con lava y pudieran usar el anticolinérgico si el paciente sigue con síntomas deben de referir al especialista para escalar el tratamiento a la doble terapia si tiene acceso el especialista a poder prescribir la doble terapia con lava y lama así que esas serían las recomendaciones para la atención primaria muy bien acá tenemos otra otra pregunta el si el entrenamiento de músculos inspiratorios se realizó en los estudios se incluyeron a todos los pacientes o a los que tenían o solo sobre personas bajo límite inferior de normalidad entiendo que del PIN del PIN ¿no? y con qué ecuaciones de referencia se utilizaron bueno se utilizaron pacientes con todos los rangos de fuerza muscular respiratoria evaluados a través del PIN o sea pero de 60 más de 60 y más que una ecuación de referencia fue el valor 60 como para identificar de fuerza baja o alta pero lo que se encontró fue que en realidad no hubo una diferencia significativa dividiendo en estos grupos cuando fue realizado junto con rehabilitación respiratoria y solamente el beneficio podría ser insisto en la capacidad de ejercicio pero no en exacerbaciones ni calidad de vida o sea no en disnea ni calidad de vida para los pacientes en que se realizó esta intervención en forma individualizada quería comentar otra pregunta que se refería a una experiencia que el doctor Baeza de la rehabilitación pulmonar que realizan justamente por la falta de insumo para el trabajo músculo imperatorio que es lo que nosotros vimos en el panel solo revisan la rehabilitación pulmonar y bueno y eso es excelente porque la rehabilitación pulmonar tiene una evidencia fuerte y por eso no fue incluida en las preguntas del panel porque una evidencia fuerte de que tiene beneficios en los desenlaces críticos ahora con respecto a las exacerbaciones como comenta el doctor Baeza eso solo se ha demostrado en la rehabilitación pulmonar después de una hospitalización por exacerbación pero en mortalidad en realidad pero sí en beneficios clínicos de disnea de calidad de vida es consistente los beneficios de la rehabilitación pulmonar y así en esa misma línea creo que respondemos la pregunta o el comentario de la doctora Fuenza Lida con lo que acaba de mencionar Laura con todos los beneficios que hay en calidad de vida y con todos los beneficios en los outcomes reportados por pacientes en los pacientes que van a rehabilitación la doctora Palacio nos comenta ¿existe alguna recomendación en pacientes con comorbilidad con apnea obstructiva del sueño? No fue incluida dentro de las preguntas este fenotipo en este particular desde el punto de vista digamos de broncohidratación se debe tratar igual pero sí tenemos que digamos en estos pacientes es importante en pacientes con sospecha de apnea del sueño realizar estudios y descartar apnea del sueño realizar estudios de sueños tanto simplificados como estudios completos y tratarlos fundamentalmente en estos casos con ventilación no invasiva nocturna binivelada no sé si tienen algún comentario los compañeros sobre sobre esta pregunta comentaría solo que sí es sumamente importante ver las comorbilidades que tienen nuestros pacientes no solo apnea del sueño que debemos de tratarla como se trata cualquier paciente de apnea sueño con su CPAP nocturno pero tenemos que investigar y ser más agresivos en buscar y tratar si tienen enfermedad cardiovascular cardiometabólica cualquiera de las enfermedades que usualmente presentan nuestro paciente de POC hay que buscarlas y tratarlas y trabajar en conjunto con el especialista también de la comorbilidad o sea el cardiólogo el diabetólogo etcétera sería solo no solo esa comorbilidad muy bien muy bien Mar gracias acá acá hacen una pregunta si pesquisamos un paciente ex fumador con una primera espirometría prisma que en el control espirométrico al año normalice su espirometría debería seguir controlando con espirometría anual hasta cuando y aquí uno un poco la respuesta que acaba de dar Mark también porque este patrón es un patrón muy inestable donde tranquilamente puedes tener una espirometría normal más que buscar completamente o seguir buscando esa espirometría con EPOC cada 6 cada 12 meses aquí es importante que veamos a este paciente de manera holística e integral y que le busquemos comorbilidad cardiovascular son pacientes que fallecen se exacerban tanto o más que un este paciente GOLD1 este GOLD2 con EPOC leve a EPOC moderado entonces este es un paciente que más que preguntarnos hasta cuándo porque esa recomendación no es clara nosotros digamos el doctor perez padilla consiguió en el estudio platino con un seguimiento muy largo como es bastante inestable y hasta puede volver a hacer precios o puede volver a hacer EPOC y puede regresar a la normalidad siempre es importante pensar que este paciente debemos ya bueno ya es ex fumador si fuma que deje de fumar que haga rehabilitación vacunarlo y es un grupo importante porque es quizá el grupo en el que debemos atender en el en el futuro los ensayos clínicos para ver si existe alguna estrategia terapéutica efectiva en este grupo ¿no? ¿Qué estrategias recomiendan para favorecer la adherencia y rehabilitación pulmonar y la actividad física en la atención primaria de salud? Doctora Mendoza Bueno esa pregunta yo la puedo también contestar en conjunto con si se consideró la rehabilitación por video sería interesante evaluar esta intervención a nivel de población y aplicabilidad en Latinoamérica encuentro muy muy interesantes ambas preguntas muy relevantes para la rehabilitación pulmonar considerando nuestra realidad en Latinoamérica creo que para la adherencia es importante que ojalá implementemos rehabilitación pulmonar o que sean programas sencillos pero la atención primaria que sea factible que los pacientes no tengan problemas de traslado para llegar a la rehabilitación y para poder acceder a la rehabilitación creo que la rehabilitación hospitalaria más compleja para los centros de para pacientes más complejos pero podemos realizar una rehabilitación en general más sencilla igual con beneficio en los centros de atención primaria y por eso la ligo con la otra pregunta de la doctora porque perfectamente también para esto la rehabilitación en forma remota es efectiva así que yo la recomiendo de todas maneras una rehabilitación como ella dice por videollamadas o en forma remota para incentivar la actividad física lo mismo tiene que ser programas sistematizados eso sí yo tengo la experiencia del proyecto de investigación randomizado en que la instrucción es muy simple número de pasos al día con visitas mensuales pero con una estructura para poder lograr los resultados y que se permite que los pacientes puedan usar herramientas simples para contar los pasos muchas gracias gracias Laura ya estamos en los últimos minutos creo que aquí llegó una pregunta la doctora la doctora Genelma Bello nos preguntan felicitaciones al equipo del departamento muchas gracias Genelma en pacientes con exaservaciones de POC o exaservadores existe además del uso de acetromicina crisemanal algún otro medicamento para prevenir las exaservaciones una pregunta hot topic Mark increíble los estudios de acetromicina también la gran mayoría iban a un año pero ya hay un estudio que se fue hasta tres años y se documentó que hubo una disminución en exaservaciones pero con aumento de resistencia bacteriana y de nuevos agentes microorganismos ya un poquitito más de gram negativos o más difíciles de tratar y se benefició hasta el segundo año y al tercer año de usar trisemanal acetromicina hubo una disminución pero no a cero pero bajó tal vez un 50% del beneficio que tenían al segundo año sí que creo que es importante pero nuevamente viendo que tengo un electrocardiograma sin QT prolongado que no haya sordera y todo lo que todos sabemos que puede pasar sí que yo creo que esto es algo ahí roflumilast es una posibilidad pero también es un medicamento con muchos efectos adversos y es el fenotipo que tiene mucha mucha bronquitis o mucha exacerbación con también ojalá no sean delgados porque van a perder peso y tiene muchos efectos indeseados vemos las guías Gol 20-25 y todo lo que sale en las guías Gol 20-25 van a ser las nuevas cosas son poco aplicables en Latinoamérica tenemos la nebulización de esenfentrine dos veces al día con disminución de exacerbaciones y solo fue estudiado en el grupo B de Gol no en el grupo E pero en eso se disminuyó la exacerbación con un aumento de broncohidratación pero también tiene un efecto antiinflamatorio ¿cuántos en Latinoamérica tenemos acceso a ese medicamento? muy pocos dopumilab sabemos que Dupi puede disminuir exacerbaciones en el grupo con exacerbaciones frecuentes dos o tres al año y con eusinofilia arriba de 300 y nuevamente el poco acceso por el costo del Dupi en nuestro medio es limitado pero lo tenemos por lo menos en muy pocos lugares y en centros de referencia pero son cosas que tenemos nuevos que pueden disminuir farmacológicamente las exacerbaciones como nos lo presentaba la doctora en su pregunta gracias Mark es una es una pregunta muy muy pertinente ya estamos en el ya estamos en el tiempo quiero agradecerles a todos los que siguen conectados por el tiempo por estar por estar allí interesados y gracias a los que hicieron preguntas a los que tengan preguntas está el correo disponible nuestros contactos para que sigan preguntando y digamos respondiendo sus inquietudes invitarlos a pertenecer al departamento de POC de ALAT como dijo Mark tenemos muchos proyectos que nos van a tener ocupados por un buen tiempo con la idea de responder a las inquietudes que todos tenemos para generar mayor evidencia de POC en América Latina así que le damos las gracias a todos gracias a mis compañeros del departamento por la colaboración y por el trabajo en estos años para llevar a cabo estas recomendaciones luego a todos y buenas noches hasta luego